Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo una noticia que parece ser un poco impactante es algo que no se había visto desde hace mucho tiempo y es, dice que la crisis no impedirá un ataque nuclear de Estados Unidos contra Rusia según un informe y pues el post dice que ni siquiera la crisis económica de Estados Unidos impedirá que se haga un ataque nuclear y si en un cataclismo fiscal ni los recortes presupuestarios impedirán a Estados Unidos lanzar sus misiles balísticos a Rusia si esto fuera necesario, según un experto estadounidense en armas nucleares Jeffrey Lewis, director de un programa del Centro James Martin de Estudios sobre la N.O. Proliferación analizó una carta de 2011 del Secretario de Defensa del país, León Paneta sobre los recortes para el desarrollo de las armas nucleares de Estados Unidos y que ni esta crisis será ningún impedimento para que Rusia sea bombardeado con estas bombas nucleares es algo que pues muchas personas no saben, pero está en las noticias y les dejaré en la descripción del video el link del post donde se encuentra para que puedan ver y puedan ver el video completo de esta noticia gracias por ver este video nos vemos en la próxima vez nos vemos en la próxima vez